Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La conversación es una forma específica de interacción humana en la que el conocimiento evoluciona a través de un diálogo. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panky Folletti y Patagonia. Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual de menos de mil pesos o un dólar en Patreon o Instagram para que podamos dedicarle más tiempo a la producción de este podcast y crear contenido de calidad para ti. Al apoyarnos podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com slash volvámonosverdes o nuestro Instagram arroa volvámonosverdes oficial. Así es. En el marco de los foros por la tierra celebrados en Pucón en conjunto con el Festival de Cultura Regenerativa WAFest es que conversamos con Viviana Galdámez y Sebastián Jung. Ambos son moderadores del Presencing Institute dedicado a la transformación a nivel sistémico. Sebastián es alemán y llegó a Chile hace dos años con su esposa chilena. Dentro del Presencing Institute es responsable de las actividades de investigación y desarrollo metodológico del teatro de la presencia social. Viviana es actriz, magíster en pedagogía teatral, magíster en desarrollo organizacional, coach certificada y profesora de teatro de la presencia social. Así que vamos con la conversación y recuerden comentar y contarnos qué les pareció este episodio aquí en Spotify. Estamos aquí con Viviana Galdámez y Sebastián Jung. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. En el marco del Foros por la Tierra que está celebrándose en conjunto con el Festival de Cultura Regenerativa WAFest y nos encontramos en el Hotel Celina en Pucón, con calor ya, ¿cierto? Bastante calor. Y quería primero que nada preguntarles de ustedes, que me cuenten un poquito de la historia de ustedes, ¿quiénes son? Justo hoy día nos hicieron esa pregunta en una charla ¿Quién eres? Que se puede responder de muchas maneras distintas. Y también saber cómo llegaron al Presencing Institute. Y de ahí, claro, hay otras preguntas más. ¿Yo parto? Bueno, yo estudié economía siempre con un enfoque de políticas al desarrollo. Y también antropología social. Y trabajaba como 10 años en la cooperación internacional. En 5 años de esto, en todo lo que era el tema de conservación de bosques amazónicos con comunidades nativas. Y asesoramos ahí como cooperación alemana el Ministerio de Ambiente de Perú. Y en realidad fue, para mí, yo sentí cierta desconexión. Desconexión, desconexión, cómo se diseñaron las intervenciones con las comunidades. Desconexión, cómo la misma asesoría funcionaba, con la misma postura que la asesoría funcionaba, hacia el ministerio, desde el ministerio, hacia las comunidades que lo no tomaron en cuenta. Entonces, básicamente, sentí una gran desconexión de lo que hacía y de que yo sentía que es importante para un desarrollo humano y ecológico. Entonces, empezaba a buscar qué formas alternativas hay, en realidad, para asesorar, para usar la inteligencia colectiva, etc. Entonces, sí, en ese momento escribí a una colega y ella me mandó dos cosas. Uno de un curso de inteligencia colectiva y otro era un libro que ella llamaba Teoría U, de Otto Schama. Y yo no lo conocí en ese momento, era 2013. Y en realidad, cuando empezaba a leerlo y siempre lo leía como ahí en el taxi en Perú, con la ida y vuelta del tráfico, y cuando lo leía, como no, quedé mucho, en realidad pensaba que no podía creerlo, que ya se está pensando esa integración de lo que es el lugar interior, como con el sistema en que estamos creando nuestras instituciones y organizaciones. Y cómo al final el lugar interior, digamos, se refleja en cómo actúa el sistema. Entonces, y eso me hizo mucho sentido porque para mí siempre, yo también practicaba en disciplinas espirituales como el Qigong o el Budismo Zen y siempre sentía que esa parte no tenía ningún reflejo en lo que decía laboralmente. Entonces, básicamente, al leído el libro, me di cuenta que sí hay gente que ya piensan, verbalizan y trabajan en esto y ya están teniendo impactos en un cambio social que se hace de otra forma. Entonces, que las biurocracias o instituciones, mecanistas que hemos creado en las últimas décadas, hacen. Entonces, claro, y de ahí empezó mi búsqueda, ya sentí como que mi tiempo, la cooperación ha terminado y empezaba a buscar qué viene ahora, ¿no? Y por coincidencia, a través de una amiga me dijo, hay una señora que se llama Aruana Hayashi, que diseñó lo que es el teatro presencial social, que Viviana y yo los dos estamos practicantes de eso y básicamente es como un trabajo corporal asociado a la teoría U, ¿no? Como un arte social. Y cuando encontré a ella, como le pregunté, oye, ¿y cómo la teoría U? ¿Cómo uno forma parte de esto? Y ella me dijo, no, en realidad no buscamos colaboradores, pero buscamos gente que aplica eso, que practica y aplica y nos dan feedback de cómo va. Entonces yo dije, ah, entonces ahora lo voy a practicar y voy a aplicar, ¿no? Y así empezó todo como, y aparte de esto ya empezaba a trabajar con una consultora alemana de desarrollo institucional, me formé como en pensamiento sistémico y todo esto y siempre buscaba de cómo poder integrar la teoría U en esto, ¿no? Hasta que hace dos años y medio, más o menos atrás, que Arawana me preguntó si yo quiero liderar el tema de la investigación y desarrollo meteorológico del teatro presencial en el Presencing Institute. Y desde ahí ya empezaba a trabajar más formalmente también con ellos. Eso. ¿Y Viviana? Guau, viajé por tantas cosas mientras te escuchaba y iba haciendo como mi paralelo. Soy Viviana, mujer latinoamericana. Partí con el arte, como el arte y el cuerpo. O sea, yo siempre digo, tengo como la sensación de que el cuerpo, como volver a mi cuerpo es algo que me salvó muchas veces. Como muy deportista de chica, después hice capoeira, después como esa necesidad de estar como volviendo al cuerpo constantemente. Entonces, mi época más joven, digamos. Es más rebelde, más artista, más actriz. Y hubo un momento que con la maternidad... Estoy pensando en el viaje, ¿cómo se va contando? Un momento con la maternidad que empecé como a necesitar otras cosas. Como otros tiempos, otros horarios. El teatro es como que tú ensayas todos los días hasta muy tarde. Y entonces, ya con mi segundo hijo, fue como que empecé como con la inquietud de buscar otras cosas. Y además como que me empezó a pasar... Yo inicialmente entré a la escuela de teatro buscando como transformar, ¿no? Como el origen del teatro. El teatro como un reflejo de la realidad y eso que apareciera y en el fondo que fuéramos transformándonos en eso. Y la verdad es que mi sensación es que se queda, por lo menos, mi experiencia es que se queda como en nichos más cerrados y en el fondo como... Al final terminábamos haciendo obras de teatro para actores. Para que los otros actores te fueran a ver y te opinaran. Como la ciencia. Claro, como la ciencia. Entonces, como quedaba en un silo, ¿no? Como encerrado. Y ahí tuve la suerte de conocer a un consultor viejo que me dijo... Tú lo conocí en un matrimonio, nada que ver. Yo soy un poco buena para entablar relaciones y conversar. Y entonces lo conocí en un matrimonio y él, de repente, me empezaba a contar lo que él hacía y él ya era coach ontológico y trabajaba en una consultora y qué sé yo. Y yo estaba en ese momento con la inquietud solamente. Entonces me dice, mira, vente para la oficina, te voy a explicar cómo es esto y no sé qué. Porque yo creo que lo que tú sabes del teatro y del cuerpo, yo estaba como... Manejo el alba emoting y como varias metodologías que me llevaban a lo mismo, como al cuerpo, al cuerpo, a leer el cuerpo. Y entonces me junté con él en su oficina y empezó él como con todas las líneas, no sé qué, pa, pum, 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 pum. Me junté varias veces y partí como haciendo pequeños pedacitos en talleres, en taller de capacitación que llevaba un psicólogo como ante tú. Yo entraba y hacía como un, no sé, un role playing, una dinámica, una cosa así como inventada, caché, como poquito. Y de repente él me dijo, mira, llegó este cliente, X, y me lo pasó. Y me dijo, yo te paso todo el equipo administrativo, digamos, de la consultora, échale para adelante, armate equipo, no sé qué, pam, 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 pum. Y ahí fue como que, pum, como que ya empecé a, como que empezó como esta energía vital que yo tenía, como empezar a encontrar un canal nuevo, ¿cachai? Entonces conocer mucha gente, esa sensación de que como que generar espacios para otros era algo que me hacía mucho sentido y que la gente agradecía mucho y que ya un pequeño cambio ya es como puede aumentar niveles de bienestar, ¿no? A veces cosas súper sencillas. Entonces en ese viaje, y siendo mujer latinoamericana, que no es menor, me puse a estudiar. Porque había que estudiar, porque como yo me iba a poner a trabajar en eso, sin estudiar, sin tener el título. Y entonces ya, me puse a estudiar. Y ahí hice un magíster en pedagogía teatral, un magíster en desarrollo organizacional. Y ahí ya empecé como con la nomenclatura del mundo más organizacional, la consultoría y todo eso. Y seguí a media coja, porque mi actriz rebelde, ese era mi juicio en ese momento, la tenía un poco abandonada, ¿cachai? Y me puse como a hacer consultoría, empresa, no sé qué. Mucho coaching individual también, como ejecutivo. Y de repente conocí la teoría 1. A través del ULAV, a mi juicio el Presencing, una de las cosas hermosas que tiene, es que hacen este programa, que es el ULAV, que se hace de septiembre a diciembre, que es gratis, donde te comparten todos los materiales, todos los videos, todos los ejercicios que tú te los puedas hacer después. O sea, como que de una generosidad, cuando yo la verdad que venía gastando mucha plata en estudiar, con una generosidad increíble, y eso que decía Seb, como de repente encontrar un lugar como que te permite ser, ¿no? Con mi parte más rockera, artista, con mi ser mujer, media machuca. Y como que de repente todas esas partes empiezan como a... ¿Lo nombraste una palabra? Como a integrarse. Empiezan como todas esas partes a integrarse. Y entonces ahí cambié de trabajo, y en el fondo salí de esa consultoría un poco más dura, y empecé como con trabajo más comunitario, y empecé como a hacer otras cosas, y sosteniendo como el ULAV todos los años, desde ese primer año que lo hice. Y después empezamos como equipo un grupo de latinoamericanos, como de varios países, armamos como un colectivo, que ahora somos como el track en español, para traer, porque todo este material era en inglés, y en ese minuto no teníamos el nivel que tenemos hoy día como de traducir todo online, ¿caché? Entonces empezamos como a traducir todo para que pudiera llegar como al público latinoamericano, que claro, en nuestro continente hablar inglés es un privilegio. O sea, es como que tenéis que haber ido a un muy buen colegio, haber viajado, no sé qué. Es una cosa muy exclusiva. Entonces entramos con todo así como, vamos a convidar esto, lo vamos a bajar. Y ahí empezamos a trabajar, y nos empezamos a juntar, no sé, una vez a la semana nos juntamos este grupito, y eso empezó como a agarrar fuerza, entonces ahora ya hay track, creo que en, no sé, en 10 idiomas, ponte tú, que como... ¿Y track es...? No, es como el canal en el fondo de español, ¿caché? Entonces ahora la gente puede entrar al ULAB en inglés, y si necesita apoyo en español, tiene toda una carpeta, todo traducido. Entonces empezamos como con eso. Y eso ya derivó en que el año pasado trajimos un programa que se había hecho una vez allá, el Ecosystem Leadership Program, que también es un formato que es allá, que es caro, que para nosotros viajar para allá es caro. Y yo tuve la suerte de poder hacer esas formaciones allá, entonces empezamos también a traer eso. Y el año pasado hicimos la primera versión en Uruguay, y vamos a hacer la segunda este año en Chile, en marzo. Que viene Otto, y en el fondo vivimos esta experiencia transformadora durante cinco días, 200 personas, como de trabajar con la teoría U y con el Teatro de la Presencia Social. Y bueno, y en la patita del Teatro de la Presencia Social es donde como que se me cristalizó como una sensación de mí misma como entera, ¿cachai? Donde había espacio para todas mis partes. Y con eso también ha sido un trabajo muy bonito como de hacer, soy profe de esa metodología, y la vamos como poniendo en distintos países, ponte tú, ahora en octubre voy el 15, a Colombia a hacer un básico. Donde solo entregar la herramienta y mostrar la práctica para que tú la puedas incorporar y la uses en tus programas o para ti. Entonces empieza como a cambiar el ecosistema. Y tienen historias súper entretenidas porque se mezclan de muchas áreas distintas. Y fuimos compañeros también. ¿Alguna conocimos la primera vez? En Berlín. Fuimos compañeros en Berlín. De un curso avanzado del Teatro Presencial Social, sí. Y ahí me nacen dos preguntas importantes, voy a partir con la uno. Nosotros no conocíamos nada de la teoría U, es primera vez que escuchamos hablar de eso, y quizás a gente que nos escuche le pase lo mismo, entonces nos pueden explicar qué es la teoría U, y quizás quién es Otto Scharmer también que lo mencionaron. Bueno, yo puedo partir. Bueno, Otto Scharmer es un alemán que hizo como una serie, después de su doctorado, una serie de entrevistas a gestores, y básicamente de ver, y siempre con esa pregunta, cómo se genera lo nuevo. En realidad su pregunta principal fue, ¿cómo se lidera desde un futuro emergente? Porque muchas veces, como aprendimos del pasado, conocimiento se ha acumulado desde el pasado. Entonces la pregunta es, si solamente nos basamos en lo escrito, siempre vamos a estar en contacto con el pasado, pero no con lo que quiere emergir como un potencial futuro. Y en esa búsqueda, él trabajaba, después se movió a Estados Unidos, empezaba a trabajar por el MIT, en Cambridge, y básicamente sí fue ese. Y habían dos claves, inspiraciones para esa teoría, después que se fue cristalizando en toda esa cantidad de entrevistas que se dieron. Y uno es el gesto de ser consciente o de hacerse consciente de Francisco Varela. Francisco Varela como integraba todo el tema de la neurociencia, juntos con el budismo y la espiritualidad. Y en realidad, también como chileno, que generó este gesto de hacerse consciente, el gesto de ser consciente en inglés, que es básicamente el suspender, suspender mi juicio, suspender mi actualidad, mi ser actual, y direccionar mi mirada. Es decir, yo miro hacia adentro, normalmente estamos siempre orientados hacia afuera, pero yo miro hacia adentro, y en este gesto de la mirada hacia adentro, él también dice que es un punto ciego, como sabemos mucho de lo que ocurre afuera, pero sabemos muy poco sobre la experiencia tal, como ciencia occidental también. Y básicamente, el tercer paso, entonces, suspender, reireccionar, y el próximo paso, dejar ir. Y básicamente, estar presente y consciente, y lo que se manifiesta es, estamos viendo qué se manifiesta dentro de nosotros. Entonces, de esta forma, como estamos a una dimensión que Otto le llama source dimension, o la fuente, o donde se origina nuestro pensar. Nuestros modelos de pensamientos tienen esa fuente de abajo, ese lugar interior de donde emerge. Y después, recién desde las estructuras de pensamiento, van a lo que son estructuras institucionales, y desde ahí sale nuestro actuar. Eso es un poco el tema del iceberg que llamamos, en donde básicamente lo más visible es ese comportamiento, pero después vienen todos esos capas, y cuando queremos solamente cambiar sistemas desde lo visible, y no vamos a esos lugares más profundos que configuran nuestro pensar, o nuestro percibir. Como dijo Ronnie hoy, como citó a Ronald Sistek, citó a Friedhoff Kappa, diciendo, la crisis que estamos viendo ahora, realmente es una crisis de percepción. Entonces, es como, cómo vemos el mundo de forma diferente, y cómo accedimos a esos puntos, en donde también estamos en contacto con un potencial futuro. Y Otto, después de esto, básicamente tomó y como casi puso un espejo a ese mecanismo, y dijo, ok, entonces si hay un regerir, algo viene, algo emerge, algo cristaliza. Entonces, ¿cómo podemos percibir esto, lo que se está cristalizando, y también rápidamente ir a no accionar? Y cómo lo logro prototipar, básicamente. A través de mi excepción, probar, 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 iterar, y desde ahí ya, en algún momento yo genero prácticas en donde yo encarno realmente lo nuevo. En mi postura, pero también en lo que hago exteriormente. Entonces, eso es un poco la teoría que se armó a través de su... Y con esto fundó el Presencing Institute, y escribió el libro de la OTRU, El Futuro Emergente. Un libro también escribió con Katrin Keufer, su esposa, que también trabaja en el MIT. Entonces, sí, eso fue un poco los orígenes de la teoría U. ¿Sí, Vivi? ¿Sí? ¿Quieres agregar? Sí, me gustaría agregar como... A mi juicio, y una de las cosas que me fascina de la teoría U, es que tiene una cosa como... Como simple, en algún punto. ¿Sí? Es como volver a algún lugar más humano, más interconectado. Este viaje que hemos tenido estos tres días. ¿Te fijas? Y como de que somos parte de la naturaleza, de que nosotros somos juntos. Hay algo ahí que me parece súper interesante para los momentos en los que estamos. Porque es como... Cuando Seb decía como todo este lado, el lado más como de Varela, es como yo dejo ir. Ya no se trata como de aprender más, por así decirlo, ¿no? Sino que es como bajo el volumen de mis juicios. No se me van a ir. Mis juicios, yo tengo mis juicios, y todos tenemos juicios, ¿sí? Entonces, como se trata como de una transformación como amable, ¿cachai? Entonces yo decido, a través del trabajo, la presencia y la conciencia, bajar el volumen de mis juicios, y entonces me acerco con curiosidad, ¿cachai? Y entonces bajo un poquito el volumen del miedo, de un corazoncito que viene medio maltrecho, y bajo un poquito ese miedo y me abro a la compasión. Y entonces es como que se va como tejiendo un proceso transformacional interno que luego empieza a tener como correlato en la relación contigo, en la relación con el otro, en la manera de hacer consultoría. A mí me ha pasado, ponte tú, a veces, que entro, por ejemplo, a un sistema, una empresa o cualquier sistema como humano, y que en esas conversaciones voy escuchando, 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 para ir generando un proceso, y de repente me doy cuenta que ese proceso, que ese sistema no está para este tipo de proceso. ¿Cachai? A veces me pasa. Entonces tenemos la conversación, mira, te puedo recomendar súper buenos consultores que te van a llevar a ese lugar que se hace como de lo antiguo, ¿no? Como queremos ir para allá, y entonces necesitamos ir lo más rápido, lo más efectivo, lo más no sé qué, cueste lo que cueste, ¿no? Y entonces hazme un par de coaching individuales, y hazme un par de cositas para que esto... Y no, pues, esto es distinto, porque finalmente no se trata de lo que nosotros, como observadores de ese sistema, y tratando de acompañar, de habilitar ese sistema, como va a su próximo paso posible. No va a donde yo quiero que vaya, o donde... Sino que es como que cambia la relación del consultor. Es mi sensación, como que en el fondo es como habilitar espacio, ser un contenedor. ¿Cachai? Humano, cuidadoso, creativo, también con límites, pero ser como un contenedor para que ese sistema vaya al próximo paso posible, que es sano también para él. Porque muchas veces es como... No sé, nos pasamos tres pueblos en tratar de llegar a un punto, ¿te fijáis? Y bueno, ¿cuál es ese próximo paso? Y no es el que yo defina, sino que habilitamos a través de herramientas, ejercicios, conversaciones, que ellos mismos permitan, eso que decía Seb, como dejar espacio a eso que está ahí, que no lo vemos, porque estamos en el mismo tipo de conversaciones. Pero si le damos espacio al cuerpo, si le damos espacio al arte social, a conversar para escucharte y no para convencerte, como que de repente empieza a emerger otra cosa. Entonces, algo así. Y es interesante porque al final se conecta un poco con la historia de la asesoría, ¿no? Como que yo vi que pasaba, por ejemplo, en las cooperaciones o en los ministerios o en las consultorías tradicionales. Al final es que el consultor viene como el experto y entrega como el que sabe al sistema que va a necesitar su expertiz. Entonces, la empresa mira y dice, ah, queremos esa expertiz, vamos a buscar un consultor. Y ahí es el cambio de paradigma fundamental, ¿no? Que es la consultoría o el acompañamiento o el rol del consultor. O consultor ni es una buena palabra en realidad, ¿no? Es un agente de transformación o un... Un acompañante. Sí. Y básicamente lo que hace es, como la Bibi dice, como generar contenedores y procesos también para que el sistema mismo puede, digamos, nosotros decimos como una de las cosas fundamentales es que el sistema puede verse y sentirse a sí mismo. Entonces, es un cambio o transformación social basado en la conciencia. Si yo no me hago consciente de qué patrones estoy viviendo, en qué rol que yo sé, ¿cómo se siente eso que estoy viviendo? Como ahí está el cuerpo otra vez, ¿no? La mente ve y la mente analiza, pero muchas veces como estamos de sistemas bajo de una fuerte presión, miedo, jerarquías, y básicamente todo esto sí, nos bloquea nuestras creatividades, nos bloquea lo que es la co-creación. Entonces, cómo trabajamos y creamos y por eso tampoco un trabajo así tampoco se puede hacer en una organización tan tradicional o al menos que no hay la voluntad, digamos, del liderazgo de confrontar eso porque va a ser doloroso mirar esto y lo que está haciendo con el cuerpo social básicamente. Estar como disponible a sorprenderse en el proceso, por ejemplo, porque es como que uno no puede asegurar lo que va a haber a la salida porque va a depender de cómo vaya emergiendo y ahora cuando escuchaba a Seth en esto como, claro, la palabra, la consultoría, el acompañamiento, pienso en lo mismo como para la educación, ¿sí? O sea, si nosotros, por ejemplo, ahora cuando hicimos un poquito así de teoría U y un poquito TPS, más que como pararnos como los expertos a explicar, ¿no? La invitación es como a vivir eso y luego en las conversaciones se va como como llegando a otro lugar. Es como vivir un poco la teoría U, Como posibilidad. Tiene mucho que ver con la experiencia también, porque aquí estamos hablando como lo que es en la teoría, pero cuando uno está ahí y lo vive, quizás ahí lo comprende. Como que se incorpora, te fijáis desde ahí, porque pasa por tu transformación personal, como que no queda allá afuera, sino que de alguna manera entra en ti y eso vuelve al sistema con posibilidades de cambio, ¿no? De generar un cambio. Y estaba pensando también en esto como de la educación, ¿no? Como del experto, que decís tú, que eso, ayer estábamos hablando, me acuerdo, en algún momento, como el daño que eso ha generado, ¿no? Como el miedo. Cuando tú estás ahí en el colegio y la vez que te atreviste a preguntar algo y todos se rieron o el profesor te dijo no sé qué cosa y entonces es como si nuestra curiosidad empieza como a dañarse. Te matan la curiosidad. Empieza a dañarse porque te duele y entonces mejor no pregunto nada y si le tengo confianza al compañero al lado le pregunto a él y a lo mejor me contesta cualquier cosa y me quedo con eso en vez de poder preguntar y entonces ahí yo creo que hay un punto súper importante de esto del contenedor. Es como generar un espacio cuidado y amoroso donde tu pregunta es bien recibida, donde tu ser es bien recibido, donde tus miedos, tus dolores, tu no poder hacer cualquier cosa. Es como si uno lo mira dado el paradigma con el que venimos operando, en cualquier sistema humano está como la jerarquía, o sea, venimos operando así, como la jerarquía, el que mis preguntas no sirven, el que tengo que, siempre estoy al debe y en el caso de las mujeres, perdón que vuelva ahí, y en el caso de las mujeres también, esa cosa como de todo el rato como que pareciera que me falta algo y es tan bonito cuando en el fondo yo te miro como para que tú seas el mejor tú posible, no pretendo que sea otro ni otra, sino que para que tú seas el mejor tú posible y eso da espacio a la inteligencia colectiva, a la co-creación, a saltar a otro lugar. El amor. Sí, escuchándoles igual es como eso de ese shift, de traer expertise hacia como habilitar una experiencia colectiva, porque nosotros también creamos que la experticia está en el sistema. Sí. Es como solamente hay que activarlo y hay que conectarla, y para ello hay que crear los contenedores que justo creen eso, creen esa confianza, como es como todo, si tú quieres cocinar agua necesitas una olla y entonces lo mismo pasa con un sistema social, como con un colectivo, tú necesitas crearle como algo que es como un, y es simple a veces, es muy simple, con un check-in, ¿cómo estás hoy? Y que se escucha en un círculo la palabra de cada una, básicamente esto ya que cada persona ha levantado su voz y ha reportado desde sí mismo, ¿no? O momentos de silencio o como de forma muy sencilla, esos ya son impulsos o semillas de crear un contenedor, porque no es que la jerarquía habla primero o que solamente los otros escuchan, por ejemplo, en el foro eso fue muy interesante porque hicimos como trabajas así como de corporales y no sé qué, ¿no? Con el TPS, pero después ya vinieron el panel en el primer día, ¿no? Y el panel estaba arriba levantado del piso, ¿no? En el escenario. Claro, y después los científicos que sentaban ahí dijeron, pero no nos sentimos tan cómodos ahí, mejor, bajamos los sillas mejor, ya, pero no sé qué, con la cámara, no sé qué, entonces al final hemos sacado los sillas y hemos puesto en el mismo nivel que el auditorio y para mí era esa señal que ya la gente hace como que que se están apurando en un nuevo paradigma ya es incómodo además hablar desde su lugar, desde arriba hacia abajo. Claro. Sí, yo siento que como el trauma colectivo también vamos a entrar ahí es tan feroz en eso como que a mí me pasa como que es hacer el trabajo al revés, como tratar de estar lo más como desaparecido posible para que el otro pueda aparecer y sobre todo sobre todo esa persona o a veces son equipos dentro de una organización que es como lo menos visibilizado y entonces cómo le damos luz a eso para que todo el resto se pueda mover porque somos todos parte del mismo sistema. Eso nos pasó en el podcast que al principio éramos solo el Ceba y yo conversando solos y de repente dijimos no, aquí hay que traer otras personas y ahí empezó a florecer nuevas cosas como un bosque de voces y nos dimos cuenta que había que bajar el volumen de nuestras voces y permitir que las otras se escucharan también. Yo una vez escuché a la a la a la maestra de TPS que decía ya no se trata ni de ti ni de mí sino que del espacio que hay entre ¿sí? Me queda profundo eso, voy a consultarlo con la almohada. Como mira, cuando nos sentamos a conversar ya no se trata ni de ti con toda tu identidad tus definiciones tu juicio y yo con todo lo mío sino que cómo cultivamos este espacio que hay entre nosotras ¿sí? Cómo dejamos ahí un vacío que podría ser llenado de algo nuevo ¿sí? Cómo transformarse en esa conversación en ese encuentro o sea incluso cuando nosotros hablamos como de este de la mente abierta el corazón abierto y la voluntad abierta claro también hay una cosa como con el propósito ¿no? No es que yo tengo este propósito voy para allá y no sé qué pero si yo efectivamente dejé ir y solté mi propósito se encuentra ahora con el propósito en esta conversación y empieza a aparecer una otra cosa donde empieza a aparecer él aparezco yo aparece él mirándonos ¿cachai? como que y entonces y es como si tuviera otro para mí como otra densidad no sé Sí y nosotros eso lo llamamos como un campo social generativo es decir como los campos sociales son estos que como individuos estemos aquí sentados pero que pasa o que ocurre entre nosotros es como un campo social y ese campo social tiene una dimensión visible es decir nosotros estamos sentados acá en el sofá ustedes en las sillas etcétera estamos en una habitación y después también tiene una calidad relacional ¿verdad? que se siente como hay confianza como se como se siente hay alegría es juguetón o no como todo esto o hay un miedo ¿no? hay un nerviosismo entonces todo eso son cualidades que que crea que co-creamos en nuestro relacionar ¿no? y aparte de eso siempre hay lugar interior desde que lugar interior yo atiendo a ese campo y atiendo al otro y eso también es es un elemento fundamental de cómo creamos esos campos sociales y y tienen que para que realmente logremos una transformación de todos los desafíos que nos esperan tienen que ser generativos es como cuando creamos como en la tierra como una tierra fértil como para que la semilla de lo nuevo caiga y enraiza crea su pequeño plantita y después sus frutas como lo mismo como tenemos que cultivar esos campos sociales y y si son como es como regarlos constantemente darle brindar la atención es como acá como los foros de la tierra es como generar campos sociales para una conciencia ambiental que lleva al accionar llegamos al tema del del ambiente pero es que el medio ambiente no está separado de todo esto que estamos hablando nosotros entonces lo que mencionan ustedes como que se puede aplicar a la vida diaria cuando me comunico con mis padres con mi familia con mis amigos dentro de organizaciones dentro de empresas y en conjunto con todo el resto del entorno hay una como una otra de las declaraciones a la base que tiene la teoría que a mí me fascinó venimos viviendo en un mundo que parece que a nadie le gusta pero entre todos lo hemos hecho lo seguimos y entonces habla de esta como desconexión como con estas tres como áreas podríamos decir tres divisiones tres divisiones entonces la primera es con uno mismo como dejar de escucharse a uno dejar de sentirse y que es hoy día en los números ponte tú de salud mental de los adolescentes está feroz como como ese espacio de desconexión con lo espiritual también como de del sentido profundo de sentirse parte después tenemos la desconexión con los otros que también en Latinoamérica es feroz o sea la desigualdad y todo eso feroz y después la con el planeta donde hemos donde venimos operando pensando que el planeta no sé era como estaba en otro lado y no se iba a acabar nunca y qué sé yo entonces como reconectar con eso en nosotros mismos y con los otros y en los sistemas y con el planeta nos permite ver también distinto y esa como como tranquilidad y dignidad de ser un ser humano que igual era un milagro era un milagro de vida en un planeta que es un milagro de alguna manera más que por lo religioso me refiero como como lo perfecto entonces como volver a sentirte así que eres como estás perfecto este es tu lugar en la tierra y ya lo tienes no tenés que competirle a nadie ni correr con nadie no te lo tienes que ganar no simplemente ya lo tienes párate en la tierra siente la tierra respira y ese es tu lugar y es hermoso y eso también como conectado a esto es también otro concepto es como del ego al eco ¿no? básicamente de cómo me muevo de una conciencia que está enfocado en el ego en cómo me nutro a mí y a mis cercanos o a mi empresa y cómo genero el mayor beneficio entonces siempre es una conciencia muy selectiva que no percibe los 360 que no percibe el alrededor entonces una conciencia egoica en su base fue después llevado al concepto de homoeconómicos que solamente trabaja para su propia satisfacción de necesidades etc y todo esto como una visión de humano que después como la base de una economía y así ¿no? de una cultura que básicamente explota o vive el capitalismo explorativo ¿no? entonces el ese 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 salto del del ego al eco como plantea la TDAU y es básicamente también ese darse cuenta que más está aquí en el momento darse cuenta que hay bien personas darse cuenta que mi acción dañe la tierra o en realidad es un terreno que antes como acá era mapuche y ahora es entonces es como como muchas cosas que en realidad es simplemente empezar a incluirlo en nuestra conciencia y hacernos como no sé tratarlo de forma responsable y no porque el no mirar o el juzgar el no mirar y también es doloroso es un camino Juan Pablo Orrego lo dijo también mirar las cosas de frente es como es doloroso porque pero si no miramos o si no queremos ver y queremos que sigue el turismo de masas en el lago Villarica etcétera que sigue la luz es como de la misma forma es como la naturaleza o lo que estamos pasando es un reflejo de nuestro estado de conciencia totalmente sí sí y estaba pensando que darle espacio al dolor es darle espacio al amor también exacto o sea necesitamos para como venimos viviendo necesitamos darle espacio a eso también y si queremos ir a escuchar las voces que no han estado puestas como lo empezamos a hablar y es como que es denso pero es importante lo hablamos ya en otras conversaciones de de permitirse esa vulnerabilidad abrir el corazón observar con lucidez como decía Juan Pablo Orrego y sentir lo que tengas que sentir pues lo que te toca sentir y Joel Maripil nos enfrentó nos dijo cómo pueden cómo podemos vivir en sociedades por ejemplo en las que caminas por la ciudad y una persona está tirada en el suelo muriéndose de hambre y nosotros pasamos como si como si no existiera y es extrañísimo eso seguramente para un niño pequeño que ve la vida con esos ojos más como decirlo sin tanto juicio debe ver eso y no entiende nada pero cómo todo el mundo camina por alrededor y no hace nada entonces claro claro porque ya a estas alturas como estos tres días hemos estado con el foco bien puesto como en la tierra y en la regeneración la tierra pero hay algo como de de estructuras violentas o sea es como una violencia estructural que está instalada yo me acuerdo creo que fue la jo mi hija mayor la primera vez que me pasó como algo así que en el fondo alguien se acercaba por la ventana a pedir plata y como que y como no no entender ¿cachai? y después cuando yo le trataba de explicar y y era peor porque yo trataba de explicarle por qué eso pasaba ¿no? no hay razón y como hoy como salgo de esta conversación es como pero está bonito que lo empecemos a ver y que le pongamos nombre y que le pongamos cuerpo como démosle la bienvenida al dolor y si tenemos que llorar lloremos y porque eso va a ir limpiando eso va a ir movilizándonos a otro lado y ahí hay algo voy a volver como al tema del teatro la presencia social eso es TPS ¿no? es el TPS de como volver a lo que el cuerpo también nos puede contar y atrás he escuchado una frase como la diferencia como entre la intuición o tu trauma respondiendo o tu trauma respondiendo como date cuenta si estáis respondiendo desde tu intuición porque no o es solo mi trauma que está ¿cachai? haciéndose cuerpo de alguna manera entonces la práctica de teatro presencia social y muchas otras también o sea traemos esa hoy día porque es con la que nosotros estamos trabajando pero en el fondo es como volver al cuerpo como un recurso que nos recuerda que si somos capaces de como de transformarnos constantemente de crecer de mover o sea como no nos damos ni cuenta y si recibimos los cambios si nos movemos ¿cachai? como volver a ese lugar y hay algo que para mí tiene que ver con la práctica no solo con aprender una cosa sino que tiene que ser una práctica sostenida porque el hábito en el cuerpo es muy fuerte claro así como los juicios en la cabeza ¿no? la mente mi opinión en el cuerpo es igual si yo tengo una práctica X si yo tengo una práctica así todos mis movimientos todo mi accionar todo mi acercarse al mundo tiene eso entonces en la medida que vamos practicando podemos ir identificando también patrones en mi propio cuerpo y en nuestro cuerpo social nuestro campo esto que hablábamos ¿no? un grupo de personas los ejercicios que hemos hecho acá ponte tú el mapeo 4D que hicimos ayer el de hoy día incluso este como juego casi de semillas que salían al futuro como uno podría ahí tener mucha información como para leer ese sistema ¿cachai? yo soy de las personas que me quedo afuera del círculo soy de los que entran la mitad soy de los que necesita estar con el encuentro constante y esa es una información muy valiosa para mi propio proceso de aprendizaje y para el de nosotros como sistema como qué posibilidades tenemos ¿cachai? y el teatro presencial social también usa el término de los tres cuerpos ¿no? mi propio cuerpo el cuerpo social y el cuerpo de la tierra ¿no? y en realidad esos tres cuerpos nunca están separados ¿no? a una dimensión más profunda pero es como repracticar lo que no están separados ¿no? y yo creo que eso es como por ejemplo hicimos muchos ejercicios eso de conexión es como el trauma o los miedos es un poco como si lo comparamos con estados de agua es como lo congelado ¿no? y algo se ha congelado alguna información y no empieza a fluir y porque está congelado no la tenemos que sentir ¿no? está dentro de nosotros en el subconsciente pero no no logramos como transformar porque para transformar necesitamos que sea un río que fluye ¿no? entonces es un trabajo individual de descongelar esto y eso es como esa transformación individual el trabajo interior ¿no? entra todo el tema de la también un tema psicológico ¿no? o también de conciencia de propia historia de propio dolor ¿no? esa transformación de la sombra todo esto que conocemos es la psicología pero al mismo tiempo también ese espacio de cierta forma de presencia en donde tomamos un lugar de observar esto ¿no? observar y conectarnos desde un otro lugar en donde porque desde el ego estamos más bien desconectados o separados pero cuando nos conectamos desde esa experiencia de la conexión y del fluir y normalmente no tenemos eso como dije Joel Maripil ayer ni nos saludamos sí entonces ¿cómo vamos a fluir juntos? es como y el celular el celular al final más nos desconecta a una propia a la ilusión que somos una persona separada del resto y eso es con uno con nosotros con los otros y el otro lado con la naturaleza todavía más porque esa conexión a la naturaleza históricamente desde la cultura occidental se ha creado hace muchísimos siglos una desconexión que se refleja en todo nuestro lenguaje en todo esto entonces es como como dijo Ronald Zistek es como la cognición tiene que re-experimentar como re-aprender entonces y eso es la práctica para eso sirve la práctica todo nuestro sistema nervioso todo está programado entonces solamente practicando practicando y generando nuevas experiencias en donde sentimos que sí es posible sentirse libre en un colectivo sí es posible expresarme libremente me recuerdo la primera vez que yo hice un village que es como la aldea una herramienta una de las prácticas de TPS sí donde tú caminas en un colectivo no usas palabras tienes muy poco vocabulario puedes sentarse pararte andar echarte al piso girarte y al final también saludar ¿no? y es muy simple uno dice ya eso me podrías decir eso me restringe de alguna forma en mi actuar pero en realidad Arawana Hayashi también dice en realidad son formas o formas sociales o prácticas que realmente te dejan experimentar la libertad porque está fuera de la convención ¿no? está fuera de tengo que ser ahora tengo que compartirme así ahora soy esa persona acá tengo ese rol tengo que contarme siempre estamos entonces exactamente habla y nos inhibe simplemente expresarme cómo me siento estoy aquí sentado de repente me gustaría estar en este lugar y tú también y permitirnos esa libertad en el encontrar ya genera y cambia todas las dimensiones de relacionamiento Viviana querías decir algo ¿no? sí estaba pero sigo aquí pero digiriendo lo agarro desde ahí también como estaba pensando en lo de descongelar es un bonito es una bonita manera de nombrarlo encuentro como nos permite descongelar esas partes y como no solo a nivel individual o sea uno podría pensar también como los traumas de Chile los traumas de Latinoamérica los traumas de como como esas partes congeladas ¿no? como como habilitamos espacios amorosos no sé se me ocurre como como hacer así en el hielo ¿cachai? como hacer un calorcito para que el hielo vaya soltándose y me hizo pensar leí hace poco ya no me acuerdo qué libro pero había una poesía quizás si la encuentro la voy a poner en las fuentes de información aquí del episodio donde la poesía decía como estas palabras que usamos y usamos nos sirven para comunicarnos pero también las usamos para ocultar quienes somos cuando más palabras le ponemos como para no mostrarte realmente quién soy yo era bien interesante de sirven para ambas cosas ¿no? mostrarte quién soy pero al mismo tiempo poner como una coraza alrededor mío que a veces esas palabras quizás no son innecesarias totalmente y hablaban del teatro le mencionaban el teatro de la presencia social quiere decir que utilizan como herramientas acá del teatro ¿no? como de sus orígenes en el fondo el teatro como para que se vea lo que no es visto entonces en el fondo tu cuerpo empieza a ser un recurso para que tú veas lo que no ves muchas veces o lo que no sientes y empieza entonces como a aparecer estos patrones por ejemplo a nivel relacional cuando cuando se ve hablaba de la aldea que es este ejercicio o sea sale una cantidad de materiales para ver de cómo se relacionan los sistemas ¿te fijas ahí? la gente que por ejemplo no sé está siempre en una misma posición o trata de empezar a dirigir a los otros como que hay que dar el pie forzado a la indicación gracias espérate aquí esta es una pausa vamos a cortar esta parte no hay problema aquí está en tu mente hay que notarla muchas gracias estaba en la aldea en la aldea del cuerpo del cuerpo como de lo visto de lo que se ve los patrones los patrones cuando se va hablaba de esto como la posibilidad de que el sistema se vea y se sienta a sí mismo el TPS desde mi mirada puede generar como unas transformaciones atómicas en eso atómicas porque no alcanza a pasar por acá muchas veces pasa después pero en el momento cuando tú vas como con la pregunta súper directa a la sensación aparece todo eso como mira me sentí como como me sentí observado todo el rato encontraba que tú me estabas mirando y tú estáis mirando y no lo estabas mirando no estaba toda la gente ¿te fijas? entonces como que ahí tenés un montón de material para establecer conversaciones frescas nuevas con un lenguaje que no necesariamente es el que tú usas para esconderte sino que empiezan a aparecer palabras nuevas como con preguntas súper simples como cómo te relacionaste con el centro del espacio por ejemplo o a lo mejor alguien que como que me generó una molestia y por qué como que empieza sí eso me recuerdo hoy cuando hicimos la reflexión al final de nuestro ejercicio del día yo estaba en un grupo y había una un hombre que también no viene de Chile y él dijo como él estaba ahí un poco más afuera y básicamente automáticamente se reflejó como su propio fondo de migración como no no ser parte de y al final hicimos una pequeña adaptación de la meteorología y permitimos también sonidos del bosque porque era un poco más hacia cómo nos como nos volvemos semillas y ecosistema y él sentió como de ahí él se abrió como esa entrada hasta hasta el ah estoy aquí pero igual puedo pertenecer entonces son son esos pequeños ejercicios que te conectan con un patrón que es infinitamente grande ¿no? del no pertenecer por ejemplo y en un pequeño ejercicio tú tienes puedes vivir una experiencia del no pertenecer y pertenecer de repente y son esas experiencias que es posible ¿no? que no no solamente porque yo también como como llegando a Chile ¿no? ¿de qué forma pertenezco? ¿no? esa pregunta ¿no? entonces son como como estos espacios digamos pequeños laboratorios sociales en donde podemos reconfigurarnos me hicieron pensar como rehabilitar el cuerpo ¿verdad? sí que claro el cuerpo es como nuestro vehículo para experimentar el mundo ¿no? y a veces es muy sabio nos está diciendo nuestros traumas como decías cómo nos sentimos por dentro cómo nos relacionamos pero me recordé de que mucha gente o quizás nosotros mismos tenemos relaciones tan malas con nuestro propio cuerpo que nos avergüenza a veces he hablado con unas chicas que me dicen ¡ay! que lata viene el verano me carga porque me carga el verano porque tengo que sacarme la ropa y no quiero que se vea mi cuerpo y eso me parece tan triste como esas relaciones poco sanas que tenemos con nuestro propio cuerpo y que no entendemos que son milagrosos y que nos hacen sentir la luz del sol nos hacen sentir el frío el calor es súper triste eso pues quizás parte de eso también es esa regeneración de la relación con con nuestro propio cuerpo porque el cuerpo entra en el mismo paradigma donde ha entrado todo últimamente entonces tiene que ser algo que no es como que volvemos a ese lugar ¿no? a instalar como la competencia el que tendría que ser algo el que sí por los ideales de belleza todo eso y mil de esas cosas o sea como eso me recuerda un poco hay otra mitología que se llama como field dance danza del campo en donde básicamente hay gente sentada en un círculo de sillas y una persona entra adelante y ofrece un gesto sin saber y básicamente es muy intenso porque tú te haces visible frente a la audiencia tal como eres y la idea y no es por ejemplo ofrecer un gesto espectaculoso o mira como destaco por ejemplo sino algo muy sencillo algo que simplemente nace desde un auténtico movimiento como Awana siempre dice el art of the true move un movimiento que viene del presente es una expresión auténtica a través de tu cuerpo ¿no? que emerge desde un espacio de presencia y también Viviana ya lo mencionó el ma el silencio el entre el espacio entre entonces y ahí por ejemplo a veces cuando por ejemplo hay gente que viene del teatro o viene del baile y hacen a veces ejercicio y ponen como una algo más teatralico ¿no? porque quieren como entra ese yo quiero hacer una performance claro y Awana normalmente ahí no dice nada pero después viene una persona que hace un gesto muy sencillo como así como muy tímido y ella después dice por ejemplo a veces como ah agradezco la sencillez del movimiento es decir como también revalorar un poco esos valores que siempre queremos ser o el más bello o el cuerpo así como todo va en ese paradigma de la juventud eterna o del modelo no sé qué entonces también dejar un poco más atrás como la naturaleza no es así la naturaleza no es monocultura no son todo es diversidad y de todos y en nuestro supermercado es igual las manzanas que se presentan todo es todo hemos puesto este pensar a todo lo que estamos produciendo y a nosotros mismos nadie pensaba a los cuerpos nuestros y a las manzanas por ejemplo pulidos con su cera impresionante lamentablemente perdona Viviana ¿querías decir algo? iba a decir una cosita más que me acordé de este ejercicio que dice que es una práctica también muy cortito no no hay problema que a veces incluso o sea está el círculo de persona sentado y entra la persona y no hace gesto sino que solo se da vuelta y sostiene su presencia de pie delante del otro sentado y eso a mí me pasa la experiencia que la gente empieza como a tiritar como porque es como es muy poderoso lo que podemos hacer en como yo te miro en como yo te acojo en como desde donde hago lo que hago y uno de los momentos más difíciles de ese ejercicio es cuando tú ofreciste tu gesto o estás ahí tomas un paso atrás y tienes que recibir las miradas de agradecimiento para lo que ofreciste y eso es también algo que nos cuesta mucho como hacemos algo y después queremos desaparecer y eso como estar ahí y recibir también el agradecimiento del otro o el servicio del otro es algo muy poderoso y muchas veces nos da timidez de recibirlo entonces es como una práctica que tienes que recibirlo y es intenso recibirlo pero en realidad eso es que nutre y ahí está súper bonito con ese ejemplo la importancia de la práctica porque lo haces la primera vez y pasan algunas cosas y después lo vuelves a hacer y empiezan a pasar otras y después lo vuelves a hacer y empiezan a pasar otras y entonces empieza como empieza como no sé yo siempre digo es como que se empiezan a limpiar tus cañerías de nuevo que han sido tapadas con este hielo y es como que empiezan a fluir a fluir de a poquito y Ana siempre dice como la vida es como una aldea constante en realidad estamos ahora mismo en una aldea no solamente no lo denominamos práctica pero no la idea es eso la práctica constante como el acto consciente de esto de lo que decíamos antes del espacio que hay entre nosotras el espacio entre ellos la diagonal ahí la diagonal acá el ritmo que hemos estado llevando en la conversación por ejemplo eso me recordaba lo había dicho Humberto Maturana que decía ningún ser crece o nace o se hace en independencia de su entorno solo tú te haces en tus relaciones con lo dice de una forma muy linda que yo nunca la puedo imitar pero lo decía en tus relaciones de coherencia o no sé cómo era con tu entorno el intercer sí exacto realmente y lamentablemente estamos cerca del final porque estamos un poquito limitados por el tiempo pero les quería regalar una última pregunta difícil de cómo todo esto nos va a ayudar a enfrentar las crisis ecológicas y climáticas y tantas crisis que estamos enfrentando mi sensación no tengo verdades como acabamos de explicar todo lo que explicamos no tenemos verdades tenemos preguntas buenas yo siento que que la presencia en el fondo hacer esta bajada para estar aquí nos va a habilitar cosas nuevas ver lo que no está visto nos va a habilitar cosas nuevas ponerle palabra a la violencia que venimos acarreando así nos va a dar posibilidades nuevas y yo creo que desde ese vacío de ese no saber y disfrutarlo de alguna manera o sea honestamente no sé puede que aparezcan cosas nuevas sí yo siento es como este por ejemplo nosotros estamos trabajando o empezando un proceso en el en una zona de conflicto de Chile también y claro cuando tú escuchas las historias parece como todo insolucionable después tú te empiezas a relacionar con cada actor por sí mismo con apertura y escuchas y te pones en zapatos de ellos y ya se empieza a descongelar otra vez un poco el hielo entonces esto y después si logras como juntarlos juntos y crear como un espacio de confianza es claro en temas de conflicto es mucho más difícil todavía en temas de donde ya juntamos gente por ejemplo para por ejemplo como los foros que están ya en una misma conciencia que no tienes que explicar no hay sino ya todos van juntos quieren tienen una intención común es mucho más fácil hacer esto pero yo siento es esto como dijo Juan Pablo como este el agua es al final esa conectividad entre las moléculas como que nos dejamos como todo conectar nuevamente y el lugar interior como atendemos como nos relacionamos con el otro la calidad nuestra escucha en general si logramos generar buenos contenedores y no solamente para pasarlo bien sino también combinarlo con la expertise combinarlo con un diseño que también lleva a reconfigurar estructuras organizacionales yo creo que eso es la manera o una manera clave de enfrentar la transformación como habíamos hablado con Ronald Siste no sabemos qué es lo que va a emerger y el cambio y esto como crisis en el fondo es parte de la vida siempre ha sido parte de la vida y vivimos la ilusión de que podíamos controlar algo y no es así y la pandemia en eso Ponte Tú fue un un súper como así wow o sea la ciudad es cerrada de un minuto a otro todo encerrado y así es como que yo creo que estamos en un momento de crisis que nos puede llevar a lugares muy bonitos también como de de bajar un poco como para qué tanto también como para dónde va a ir tan rápido para qué tanta plata como que también como wow vamos como aterrizar como acercándonos a la tierra he hecho todo el rato este gesto tengo como esa sensación como de de acercarnos a la tierra para estar más pegadito y como dijo la la naña hoy como como hacerlo ¿no? como como dice renacer morir y renacer ser la mariposa ¿no? como esa metamorfosis de un sistema que era a puro consumo a puro consumir a puro crecer hacia un suspender que es que es el ¿cómo se llama? el la cocuna la cocuna la cuca ¿cómo se llama el espacio donde está la oruga? la oruga la oruga se construye una una camisa de seda yo debería saberlo porque estudié un cocún ¿no? como en inglés ¿no? y básicamente en ese cocún ¿qué pasa? en ese cocún se se discompone y genera nuevos relacionamientos internos y hay hay unas células potenciales las células de mago que van apareciendo y y se van formando como ciertas clases se agloban y después la base del nuevo sistema es cuando se generan nuevos tejidos entre esas células ¿no? y yo siento y después emerge la estructura de la mariposa ¿no? y es un poco para nosotros vamos a tener que crear esos contenedores como también un foro por la tierra donde están esas células y magos y empiezan a conectar y empiezan a actuar juntos y realmente que somos células de un organismo que tiene que activarse y tenemos que crear los contenedores en donde pueda ocurrir eso a una mayor profundidad de conectividad ¿no? con nosotros mismos con el otro y con la tierra con amor con cuidado y me me impactó eso del sentir que hay que morir para volver a renacer y ahí está bastante resumido todo lo que pensaba ¿no? del dolor y del sentir y después que reemerge algo nuevo wow voy a quedar pensando muchas gracias Viviana y Sebastián fue un agrado escucharlo fue muy entretenido muchas gracias gracias a ti está muy bueno no habíamos tenido esta conversa así profunda así que muchas gracias por darnos esta oportunidad sí muchas gracias muy agradecidos gracias Eva agradecemos a nuestros colaboradores que son Patagonia una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas y como muchos ya sabrán la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático y por si fuera poco nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast también agradecemos a Fundación Panky Folletti una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras visítalos en su instagram arroafundación guión bajo Panky guión bajo Folletti no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana chao